qué tal amigos qué gusto estar con ustedes quiero platicarles de todo lo que hay para estar bien estamos de acuerdo que somos seres creadores si te lo explico neurocientíficamente tu cerebro captura información tu corteza cerebral la parte pensante por lo que ve sientes y oyes que van al cerebro límbico y crean químicos y esos van a tu cuerpo perfecto eso es neurociencia entonces el amor la felicidad son químicos sí señor pero tengo un concepto que se llama meta cognición que me hace darme cuenta que lo que estoy pensando está generando ciertos químicos la capacidad de pensar en lo que estoy pensando metacognición por lo tanto puedo modificar lo que estoy pensando para modificar los químicos y inteligencia y entonces puedo tener un nuevo estilo de vida una nueva forma de pensar y es tan poderoso y me da tantos resultados que lo quiero compartir a los demás fíjense bien te vas a dar cuenta que cuando conoces esto que la mayoría de la gente a tu alrededor usa su varita mágica para auto hechizarse el ejemplo que se maneja de sapos a príncipes es que era un príncipe entonces una bruja mala lo hechizó y lo convirtió en un sapo y para convertirse nuevamente en un príncipe necesitaba que una princesa perdiera la repulsión y le dieron un besito entonces regresa a ser príncipe entonces te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente no necesitó de una bruja mala no necesitó de ninguna cosa él solo se auto hechizó en sapo y se convenció que es un tonto que no sirve para nada que todo lo hace mal que nunca va a ser feliz y tu cerebro límbico genera químicos de frustración de tristeza de soledad de angustia y lo vives y cada célula de tu cuerpo lo vive vive la angustia la soledad el estrés y estás convencido que la vida es jodida porque porque estoy mal me siento mal no tengo dinero no tengo amor no tengo salud usaste la varita mágica perfecto y no te das cuenta que eso no es cierto y te pasas la vida de veras bloqueando tus emociones bloqueando tu vida bloqueando te incluso intelectualmente y entonces en lugar de que uses el cerebro inteligente se activa más bien el cerebro reptil te enojas quieres pelear y entonces esos químicos envían a tu cuerpo cortisol estrés molesta te enfermas te sube la presión te enfermas del páncreas te enfermas del hígado usas tu varita mágica para joderte pero tienes la meta cognición esa capacidad humana de decir que estoy pensando demonios que estoy haciendo con mi vida cuál es la calidad de mis pensamientos meta cognición es el poder pensar en lo que estás pensando el poder analizar tus pensamientos y cuando hacemos estas sesiones de coaching personal grupos cursos todo el compromiso es enseñarle que él puede cambiar su salud su abundancia y lo puedes hacer y todo esto lo encuentras en escuelasuperiordepnl.com y sea un facilitador de cambio para ti que sea un facilitador de cambio para ti